Para mañana creo que está anunciado, vamos a ver si se cumplen los pronósticos, pero hace mucho calor. Yo miro a los que están en la plaza trabajando en el rayo del sol y pienso, nosotros nos quejamos, ponemos ventilador, y toda esa gente que está ahí trabajando en el rayo del sol, sufre más que nosotros el calor. Bueno, tenemos como todos los jueves, de 18 a 19 la Hora Santa, para rezar por las vocaciones, por las necesidades parroquiales, todo eso. Todos los jueves, de 18 a 19, acá en el Templo Parroquial. El sábado tenemos bautismo. El mes pasado, diciembre, tuvimos un bautismo. Esta semana tenemos 5. Después vienen todos de golpe, 20, 20 y pico. Y el domingo tenemos también bautismo en Plaza Matilde. Así que tenemos bautismo el sábado acá en la parroquia, y el domingo en Plaza Matilde. Plaza, no estación, estación tuvimos los otros días. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenés que ir a la parroquia de San Carlos Norte a filmar. Terminaron todas las obras. Estaban terminando y se iban. Bueno, la tormenta que hubo, te acordás, cuando nos arruinó el techo, nos arrancó las chapas del cementerio, nos ocasionó un gasto extra. El arreglo del templo ahora costó más de 150.000 pesos. Había costado 20.000 el arreglo del techo, hubo que cambiar todas las chapas del cementerio. Por eso, viste, que hay una obra que se está haciendo al lado de la parroquia. Y quedó todo parado porque no podíamos seguir, teníamos que arreglar y pagar las cuentas. Pero es una obra muy linda. Me decía ayer la señora Cristina Brussini que terminaban y ya se iban. Dejan todo en perfectas condiciones. Ese templo fue restaurado en varias oportunidades. Tuvimos la mala suerte del viento fuerte que nos arruinó el cerorraso también. Pero está todo arreglado. Hay que agradecer a la gente que colabora. El arreglo de ahora, creo, no sé exactamente la cantidad, pero 150.000, 160.000 pesos. Que se paga todo. Ayer estuvo la señora Cristina Bachi dándome el informe de que terminaban de pagar todo. Hay que agradecer a la gente buena que colabora. No solamente San Carlos Norte, hay gente de San Carlos Centro que también colabora con el templo de San Carlos Norte. Un templo muy lindo. Y bueno, después de esto, en San Carlos Norte vamos a ver si juntamos un poco de dinero y seguimos la obra que tenemos en marcha, para no parar. Bueno, la comuna local colaboró haciendo la vereda, limpiando los parques que habían estado con un gajo de árboles muy grande que cayeron y lo arruinaron. Estamos de vacaciones. Lo único que se reúnen son los jóvenes, los de la barca. Se reúnen dos veces por semana, son dos grupos distintos. Y han formado dos coros. Uno que tiene Julieta Villalba con instrumentos. Distinta clase de instrumentos tienen. Y el otro que tienen los jóvenes que también vienen a ensayar con instrumentos. Esos son para las misas. Los jóvenes están los sábados a la tarde con sus instrumentos en la misa. Y los chicos de Julieta Villalba están los domingos. Valería la pena venir y filmarlo. Tienen distintos instrumentos. Y hacen entonces una participación más activa de la misa de la parroquia.